O bien, o sea, lo llevas bien, ¿no? A ver, lo llevo bien, pero es mucho más intenso que antes. Tengo que estar mucho más encima de todo, voy con mucho menos tiempo que antes, etc. Claro, claro, claro. Pero también es cierto que en mi caso, yo tengo suerte porque me ayudan bastante. Claro. Creo que también por los abuelos y eso me ayudan bastante y tenemos esa opción porque viven cerca y tal. Ok. Si no sería mucho más complicado. Pero anotarlo, anotar. Ya, estás con muchas series. Una de las series que hace tiempo que hiciste es la de Rust, que de hecho ahora vuelves a hacer una serie de Rust. ¿Significó mucho para ti este juego? ¿Por qué esto? A ver, yo Rust, el tema es que yo jugaba muchos juegos diferentes. Yo ya me planteé mi canal siempre así porque yo, bueno, obviamente, hoy en día no lo sé, pero en aquella época tú empezabas a YouTube, que tampoco fui yo de los primeros. Yo empecé bastante tarde, siempre he considerado. Pero en aquella época tú te empezabas a hacer YouTube porque te apetecía hacer YouTube, no porque preveyeses que ibas a ganarte la vida con esto. Correcto. Y ese me tuve muy claro de jugar diferentes cosas porque a mí me, digamos que me estresa un poquito el hecho de estar con un solo juego, jugar mucho a una cosa me agobia, me aburre, ¿sabes? Pero Rust no sé por qué me negaba a jugar o no me apetecía, el hecho de que fuese multiplayer, la peña es constantemente conectada y tal. Y eso que era un Rust muy primigenio, ¿sabes? Era un Rust muy inicial. Al final lo probé y la verdad es que estuvo muy bien, me lo pasé muy bien y tal. Y es verdad que fue una serie que fue muy bien en mi canal, funcionó muy bien. Y claro, no sé si tengo 200 episodios, 300, no es la serie más larga, también te digo. Creo que fue cuando te encontrabas con Luzu, que iba a caballo… Es que yo vi alguna cosita de Rust. No, lo de Luzu a caballo y tal, aquello fue Egoland, que esto fue hace… Ah, eso fue Egoland. Claro, yo Rust dejé de jugar en 2016-17 porque era bastante injugable ya en el sentido de… Porque yo no jugaba Rust como se juega Rust, que es estar metido en un servidor en plan a tope, con clanes o incluso yendo solo, pero saber que vas a estar peleando contra gente que está todo el día ahí metida. A mí eso no me llama porque me cansa. Yo no quiero ese estrés de estar ahí, tener mi vida que esté pendiente de Rust. Yo jugaba muy de chill. Y en esa época más o menos empezó a cambiar el juego y ya no se podía llevar tanto así. No se podía jugar tan de esa manera. Ya, ya, ya. En TryHard total era… A mí me pasa algo similar con Minecraft, tío. Yo me negaba a jugar a Minecraft. Era la época que decías, joder, el Willy del Minecraft, los niños ratas, no sé qué, y lo pruebas. Y la verdad que cuando tú juegas a un juego, la experiencia es totalmente distinta a verlo o a comentarlo con amigos y tal. Yo Minecraft lo probé por primera vez en Tortillaland. En Tortillaland. Yo no había jugado nunca a Minecraft, me escribió un privado por Twitter y me dijo oye, ¿te apuntas? Y dije, hostia, pues mira, se hubiera una buena oportunidad para probarlo. ¿Y qué te pareció? Me pareció guapo porque tiene muchísimo potencial y puede hacer un montón de cosas. Yo soy ingeniero y todo el hecho de todo el tema del redstone, las cosas que puedes llegar a hacer como si fuesen… Bueno, es que puedes llegar a hacer casi un ordenador dentro de Minecraft. Sí, sí, lo han hecho. O sea, calculadoras funcionales, he visto de todo yo. Exacto. Pues todas esas opciones que te da la posibilidad de hacer Minecraft, a mí me flipó. Pero es cierto que es un juego tan extenso, tiene tanta cosa que al final también nunca llegué a darle en plan a full, nunca llegué a meterme a full a full porque son muchas cosas. Requiere que tengas mucha atención ahí puesta y yo necesito variar porque si no me… Ok, ok. Hoy vengo a hablaros del nuevo teclado K100 Air, el teclado más fino y versátil de Corsair. La marca estrella a nivel mundial de periféricos de alto rendimiento ha creado este teclado que cuenta con un marco de aluminio finísimo y con retroiluminación multifuncional. Las teclas cuentan con una estructura mecánica llamada Cherry MX Ultra Low Profile que proporcionan una pulsación de cirujano con teclas ultra finas. Además de ser un teclado inalámbrico, su latencia es prácticamente nula ya que su conexión Sleep Stream Wireless de alta velocidad y su conectividad Bluetooth es de baja latencia. Pero ojo, que podemos conectar el teclado con un cable USB tipo C con una tasa de sondeo de 8000 Hz gracias a la tecnología Axon. Cuenta con una batería de 50 horas con luces encendidas y hasta 200 horas si apagamos la retroiluminación, que por cierto, es totalmente personalizable. Tenemos 8 MB de almacenamiento integrado que es capaz de memorizar hasta 50 perfiles. Este teclado ofrece un control total sobre los efectos de iluminación RGB, ejecutando hasta 20 complejas capas de iluminación RGB por hardware a la vez gracias a la tecnología Axon. Personaliza el teclado con el software Corsair EQ que permite un control total del RGB así como la reasignación de teclas o la programación de macros que se pueden crear con tan solo pulsar un botón. Este teclado cuenta con una tecnología llamada Wireless Multitask, la cual nos permite conectar el teclado a tres dispositivos distintos. ¿Cómo? Pues bueno, solo pulsando una tecla. Que quiero jugar al PC Gaming, bam, consola, tablet, sencillísimo. Que por cierto, para el gaming es perfecto. Debido a su rapidez en la actuación y el bajo delay que esto conlleva, podremos ser los más rápidos en un duelo contra otro jugador llegando a latencias por debajo de los 0,25 milisegundos. La respuesta del teclado es inmediata. Así que ya veis, fino, cómodo, rápido y personalizable. Si estáis buscando un teclado mecánico con las mejores prestaciones, este nuevo Corsair K100 Air es vuestra mejor opción.